Continuando con su campaña y en su decimoctavo día en busca del voto para obtener la presidencia municipal de solidaridad, el candidato por la alianza Quintana Roo Avanza, Filiberto Martínez Méndez, afirmó hoy que su prioridad es conocer de cerca las necesidades y problemáticas de los ciudadanos de este municipio en todas las colonias, fraccionamientos y zonas habitacionales. Es por ello que dijo, diariamente realiza caminatas en las calles de la ciudad para visitar al electorado casa por casa. Mi trabajo deberá seguir siendo ahí abajo, en el casa a casa, en el cara a cara, en escuchar la problemática de la gente y resolverlo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer por el bienestar del municipio, donde nos encontramos, donde hemos fincado nuestras familias, donde tenemos nuestros intereses, pocos, medianos o muchos, donde tenemos nuestras inversiones o nuestras fuentes de empleo. El caminar con la gente y tenerla enfrente, como está acostumbrado Filiberto Martínez, es lo que a nosotros nos permite conocer el termómetro de la sociedad, de saber que ellos a su vez van a acudir a la urna, porque conocen perfectamente bien el trabajo de un partido que no solamente tiene experiencia, sino que ha demostrado a través de los conflictos y del tiempo y de cada una de las crisis que ha marcado este país, que sabe gobernar. Además, Martínez Méndez externó que hoy en día, en el municipio de Solidaridad, con sus condiciones complejas y heterogéneas, no se está para ocurrencias, sino que aquí debe de gobernar la persona que ya tenga aprobada su capacidad y una total disposición de tener un gobierno incluyente que pueda dar siempre el extra a favor de la sociedad. Y él reiteró que se considera la mejor opción. Y solidaridad no está para ocurrencias. Solidaridad está para ser gobernada por gente que tenga la capacidad probada, que tenga por supuesto el conocimiento básico de la problemática y además que tenga la total disposición para participar de un gobierno que sea totalmente incluyente, que no tenga colores, que no tenga partidos, que no tenga religiones. Un equipo de trabajo que pueda dar siempre el extra por la sociedad.